Bueno, en el día de la fecha se están realizando las decimocuartas jornadas de infectología organizadas por la cátedra correspondiente de la Cárcara de Medicina, personalizadas en el doctor Claudia Estrasorier, quien ha hecho un gran esfuerzo en poner a disposición de la comunidad universitaria a distintos disertantes a nivel mundial, a nivel también del país. Tenemos algunos con asistencia presencial y otros fue en el marco de la modelía virtual, ya que el evento tiene una característica híbrida. Inició a las 8 de la mañana, va a finalizar a las 14 horas con una asistencia muy buena tanto en el plano de lo virtual como lo presente. Nuestra jornada se viene replicando anualmente, tuvieron un impacto a partir de la pandemia. Esperamos que ahora se continúe en año a año y que vayan incrementando el interés, la participación, la demanda para que sigamos construyendo en vista del manejo y el control de aquellas enfermedades infectocontagiosas que ponen en riesgo al ser humano. Muy positivo. Ahora inicia justamente una mesa de discusión, un panel en donde todos los disertantes se ponen a disposición para las preguntas. Temas muy interesantes, innovadores, que nos muestran no solo cómo estamos como provincia, sino en el marco de un país, de un continente y de un mundo que viene sufriendo una pandemia interesante, pero que no es el único hecho a atender y que inclusive pos-pandemia no solo lo biológico debe ser asistido, sino un montón de situaciones que se van a ir dando en virtud de lo que ella genera. ¡Gracias!